Si estás pensando en comprar una propiedad porque tienes un camión, un RV o una lancha y desearías poder parquearlo dentro de tu casa quédate al final de este video ya que te estaré enseñando esta hermosa propiedad donde podrás parquear tu RV, tu camión, tu lancha, lo que sea que necesites Hey, este es Gian Balsamo, tu realtor de confianza en Central Florida sean todos muy bienvenidos una vez más a un nuevo video el día de hoy me he venido a una hora de Orlando a la ciudad de Winter Haven donde te voy a estar enseñando una propiedad que sin duda me dejó con la boca abierta ya que tiene un garaje súper grande donde podrás parquear tu camión, tu lancha o tu RV si quieres verlo y saber más de este video por favor te invito a que te quedes al final del video te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier persona interesada en comprar una propiedad como esta además de estas grandes propiedades con esos inmensos garajes también tenemos propiedades regulares comenzando en los 280 a 320 mil dólares si quieres saber más de esta comunidad en la cual no tienes CDD quédate al final del video y vamos con este tour ok comencemos este video acá afuera como puedes ver una comunidad totalmente nueva la cual apenas estamos empezando ya se han vendido bastantes casas y lo que más me impresionó de esta casa fue esta en específico que tiene ese garaje súper súper alto para que puedas parquear ya sea un camión una lancha o cualquier cosa o si tú eres una persona que trabajas con un camión lo puedes parquear allí sin ningún problema vamos a entrar acá apenas entramos vamos a tener a mano izquierda los dos primeros cuartos sígueme por acá vamos al primer dormitorio que viene siendo este de acá espacio bastante grande tenemos una cama full espacio para dos mesitas de noche ventanas grandes con bastante claridad y un closet súper amplio bastante bastante alto como puedes ver acá un closet muy muy alto una vez salimos de este cuarto vamos a encontrar acá con este baño que compartirían estas dos habitaciones acá puedes ver tenemos un tope de cuarzo gabinetes color café baño completo y el área de la ducha la tenemos con área de losas en las paredes por acá entramos al segundo dormitorio esta casa la puedes tener con tres o con cuatro dormitorios pues tienes las dos opciones cuarto muy parecido al primero que vimos también tiene sus clósetes bastante altos para darle más espacio estas casas tienen los techos mucho más alto de lo común estamos hablando de aproximadamente nueve pies esta la vamos a tener un pequeño closet que puede ser un liner closet para guardar las cosas del baño y si continuamos por acá vamos a tener un puede ser un comedor formal en este lado un flex room o incluso si quieres tomar esta opción de casa con cuatro dormitorios acá iría el cuarto dormitorio ok por acá vamos a seguir hacia la casa vamos a tener un pequeño closet de este lado y por acá antes de llegar a la cocina mano derecha vamos a tener como un pequeño área acá donde puedes tener un escritorio una oficinita y el área de la lavandería tenemos la lavandería bastante espaciosa y la parte que más más me gusta es la del garage que te la voy a enseñar justamente después de que terminemos de ver toda la casa acá tenemos el área de la cocina como puedes ver son gabinetes de 42 pulgadas con su crown molding tenemos cuarzo en los topes el cuarzo es un upgrade pero el modelo básico ya viene con un granito en la cocina como puedes ver por acá bastante bastante lindo el diseño tenemos un pantry bastante bastante grande mira el tamaño de este pantry parece un master closet el área de la sala por acá una sala bastante espaciosa también con bastante luz natural y el área del comedor justamente en este lado por acá también tenemos un lanai techado lanai cubierto donde puedes tener tu patio todavía vas a tener espacio para poder tener atrás si quieres tener cercado para hacer barbecue o simplemente tener un espacio para salir y sembrar tus árboles ahora vamos al cuarto master por acá si me sigues vamos a llegar al dormitorio master este lado tenemos una cama king bastante bastante espaciosa mucha claridad mucha claridad tenemos dos ventanas grandes y dos pequeñas de verdad que la habitación está bastante cómoda y por acá tenemos el baño master tenemos mira esta puerta lo hermosa que está tenemos una puerta de esta que se desliza un french door lo cual le da un estilo bastante bastante lindo a esta habitación por acá vamos a tener el área de la ducha puedes ver también viene con sus puertas en vidrio y de este lado vamos a tener el área del lavamanos también de cuarzo vemos por acá el área del excusado y por acá vamos a tener este otro walking closet cual está súper súper genial ahora sí acompáñame a la sala donde te voy a estar dando más información sobre esta propiedad recuerda que esta casa tiene tres habitaciones dos baños y tiene 1970 pies cuadrados ok ahora sigamos con más información ok y antes que se me olvide por poco lo olvido y no te muestro este hermoso garaje mira nada más y nada menos lo que tenemos acá mira este enorme garaje donde podrás parquear tu camión tu lancha tu RV lo que tú desees ya que es enorme realmente es enorme e incluso este garaje pequeño que está acá o de una sola puerta fácilmente puedes parquear dos o tres carros acá adentro también tenemos esta misma casa con dos garajes pequeños más este grande así que si esto es algo que te interesa sin duda alguna es una opción excelente como puedes ver en la foto tenemos un RV allí y mira todo lo que entra prácticamente es el tamaño real de un RV incluso también puedes parquear tu camión acá si tú eres driver de camión lo único es que tiene que estar parqueado dentro del garaje no lo puedes dejar parqueado afuera del garaje ahora sí vamos con los números finales ok y así estamos llegando al final de este video muchísimas gracias por quedarte hasta acá vamos con lo primero esta comunidad no tiene CDD el hecho de hoy es de tan solo 67 dólares al mes para cubrir el mantenimiento de las áreas comunitarias además de eso esta casa tiene un precio comenzando en unos 375 mil dólares puedes ir al Design Studio que es el cuarto donde escoges cualquier tipo de diseños colores de gabinetes e incluso puedes hacerle mejoras a la casa si así lo deseas pero ten cuidado que eso te aumentará un poco el precio algo súper interesante es que esta compañía está dando hasta el 3% de contribución para los gastos de cierre y dependiendo de cuando cierres la propiedad también te van a dar incentivos para reducir la tasa de interés la mayoría de estas propiedades están para entregar aproximadamente de 4 a 6 meses pero si con suerte podemos encontrar una que esté lista antes de ese tiempo recuerda que también tenemos propiedades que no son con ese garaje tan grande para los RV sino que son propiedades regulares las cuales estarás viendo durante todo el video en las tomas aéreas algo muy interesante es que nos encontramos a solo 10 minutos del parque de Legoland también estamos a tan solo 10 minutos o menos del downtown de Winter Heaven y algo muy interesante es que tenemos al frente a uno de los largos más populares de Winter Heaven que se llama Chain of Lake donde podrás llegar en tu bote a restaurantes y pedir desde tu bote y te traen la comida a tu bote así que esto está súper súper increíble sin duda alguna además de eso los taxis acá en Winter Heaven son bastante bajos estamos hablando del 1 o 1.25% del valor de tu propiedad eso antes de que hagas la aplicación para el Homestead y por otro lado todos los appliances también pueden venir incluidos dependiendo de la propiedad que escojas tu pago mínimo acá va a estar aproximadamente entre los 2.300 tu pago mensual si compras con un préstamo FHA para las casas más económicas y para una casa como esta va a estar muy cercano a los 2.900 dólares así que si esto es algo que te interesa no dudes contactarme para hacer el sueño de comprar tu propiedad realidad sin más que decir no olvides antes de irte suscribirte dejarme un like y compartir este video con cualquier persona que esté interesada en la compra o venta de una propiedad en Central Florida así que me despido Gia Bálsamo tu realtor de confianza nos vemos en el próximo video